¿Qué tan buen ritmo tienen caleños y visitantes? Les dimos la campana a ver si eran capaces de tocarla. Al son del titico, todos se contagian del ambiente salsero de Cali y cada quien trata de mostrar sus dotes en materia de ritmo. Hay quienes definitivamente esto del ritmo no lo llevan en la sangre, así que cantar es una buena salida. Lo importante es gozarse la feria a como dé lugar. Así despedimos los clubs de feria desde las tiendas de mi valle, tienen que venir a visitarlos porque aquí vamos a estar hasta el 30 de diciembre. Feliz resto de tarde para todos, chao. ¡Suscríbete al canal!